La novela La ciudad de los perros Es importante en la medida de que inaugura y funda lo que se conoce como el boom de la literatura hispanoamericana Se publica en 1963, el mismo año en que se publica la novela Rayuela de Julio Cortázar Ambas obras de alguna manera son la piedra fundacional de la narrativa hispanoamericana contemporánea Pero también hay una demostración que por parte de los escritores jóvenes de nuestro continente Se ha asimilado en técnicas narrativas de otras latitudes Y que han convertido en esta asimilación, en este proceso de aprendizaje y reconversión de formas nuevas Han convertido, digo, a la novela de nuestro continente en una novela moderna En una novela que se constituye como un nuevo paradigma para las generaciones posteriores El Congreso Internacional dedicado al homenaje a las y los perros Lo que intenta es reunir a un grupo de estudiosos en la obra de Vargas Llosa Que van a revisar esta novela y además van a ampliar un poco sus lecturas Tocando otros temas sobre otros puntos como por ejemplo el teatro, la plástica Que de alguna manera están insertados en su obra literaria Están invitados principalmente vargas y oceanos Es decir, personas que han estudiado, publicado, ya sea libros, artículos Y que por supuesto están vinculando su obra Entre ellos destaca Roland Forges Que es uno de los especialistas en la obra de Mario Vargas Llosa También Ángel Esteban y Ana Gallego Que publicaron en conjunto un libro que me parece capital Para revisar lo que fue el boom, que es de Gabo a Mario También están viniendo jóvenes investigadores como Elena Guichot Que considero que ha trabajado la obra de teatro Tiene un libro sobre la obra de teatro Y además también tenemos otros reconocidos especialistas Como el caso de Roy Bola Que ha dedicado gran parte de su vida al estudio Y por el caso de Perú tenemos a Alonso Cueto Que conoce muy bien la obra de Vargas Llosa Carlos Garayar Que digamos es uno de los más importantes Estudios de la obra de Vargas Llosa Y Marco Martos Que fue quien dirigió la edición de La ciudad y los perros Para la Real Academia Por los 50 años Justamente el año 2012 La exposición La exposición El poder es cada individuo Rutas de la ciudad y los perros Va a exhibir fotografías, imágenes de la ciudad, planos Algunos fragmentos de la novela En las salas 15 y 16 Que están orientadas a dar una explicación del contenido de la novela Al exhibir estas imágenes y fragmentos de la novela Lo que buscamos es que la gente pueda observar Cómo a través de diferentes perspectivas de los personajes Se va construyendo diferentes formas de actuar frente al poder Y también de ejercerlo Cómo cada personaje domina o es subyugado por el otro Además, gracias a una foto que vamos a exhibir en la sala 14 De la Lima, de la década del 50 Tomada desde la perspectiva del Cerro San Cristóbal Vamos a poder observar Cómo la narrativa anterior a la construcción A la escritura de la novela La ciudad y los perros Va a ir ya augurando una forma de narrar Con algunas características de esta novela Que actualmente estamos celebrando La ciudad y los perros es una novela vigente Hay que leerla, releerla A partir de ahí, hacerla dialogar con otras obras del boom Una novela como 100 años de soledad De García Márquez O una obra como Rayuela O la producción de Carlos Fuentes O de los otros escritores de nuestros continentes Ya presentan a una playa de escritores Que se van convirtiendo en los nuevos clásicos De las letras castellanas ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!